Cuentos cortos y no tan cortos. La Llorona En el mundo religioso, la Llorona es una figura popular en la mitología y folclor de América Latina. La historia de la Llorona se remonta a los tiempos de la conquista española en México. Según la leyenda, la Llorona era una mujer indígena que se enamoró de un hombre español. La pareja tuvo dos hijos juntos, pero el hombre la abandonó por una mujer española de mayor estatus social. Desesperada por la traición y el dolor, la Llorona ahogó a sus hijos en un río cercano y luego se suicidó. Según la leyenda, su fantasma se aparece en las noches lluviosas, llorando y buscando a sus hijos. En el mundo religioso, la Llorona a menudo se asocia con la penitencia y la expiación de pecados. Algunos creen que la Llorona es una especie de fantasma penitente que vaga en busca de redención por sus acciones pasadas. En algunos relatos, los encuentros con la Llorona pueden ser una especie de prueba de fe, donde se le da la oportunidad de ofrecer una oración o un acto de caridad para ayudar a liberar su alma atormentada. En otras interpretaciones, la Llorona se ve como un recordatorio de la importancia de la familia y la responsabilidad parental. Su doloroso destino sirve como una pertencia para aquellos que abandonan o descuidan a sus hijos. La historia de la Llorona ha sido utilizada por algunos líderes religiosos como una forma de enseñar sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos, y también como un recordatorio de la importancia de la fe y la esperanza en la vida después de la muerte. En resumen, la Llorona es una figura compleja en el mundo religioso, que evoca emociones de tristeza, culpa y remordimiento, así como lecciones importantes sobre la importancia de la familia y la redención. No olvides suscribirte, ayúdanos a crecer y déjanos un like. Comparte para que más personas conozcan más de estas historias. Y entra a nuestro canal, tenemos más historias que seguro no sabías.